¡Ajajajajaja! ¡Puah! ¡Pueba amarillo! ¡Oh! ¡Solpeza! ¡Abrín! 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 ¡Oh! ¡Ja! ¡Arañas amarillas! ¡Oh! 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 ¡Colejo amarillo! ¡Abrín! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Abrín! ¡Abrín! ¡Marífosas tojas! ¡Oh! ¡Connichodos! ¡Más! 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 ¡Huevo morado! ¡Oh! ¡Sorpresa! ¡Abrín! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Ormigas moradas! ¡Oh! ¡Ah! ¡Mujana! ¡Oh! 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 ¡Tenのは logras! ¡Yay! ¡Bien! La esposa roja, araña amarilla, hormiga moderna. ¡Bien! ¡Bien! ¡A jugar! ¿Eh? ¿Fantasma? ¡Bien! 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 ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Cinculo, morado! ¡Sí! Ah, ah, ¡ah! ¿Diangodono? ¿Singgur? ¿Diangodono? ¡Conejo molado gigante! ¡Adiós, conejo molado! ¡Más, más! ¡Tiángulo amarillo! ¿No tiángulo? ¡Tiángulo! ¡Sí! ¡Wow! ¡Adiós, conejo amandillo gigante! ¡Adiós, conejo amarillo! ¡Más, más! ¡Cuál es la olosa! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Jejejeje! ¡Wow! ¡Oh! ¡Jejejeje! ¡Conejo losa gigante! ¡Jejeje! 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 ¡Oh! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Ah! ¡Wow! ¡Wow! ¡Pero el tabón no vende! ¡Wow! Conejo ven es gigante Adiós conejo verde Conejo morado Conejo amarillo Conejo rojo Conejo verde ¡Bien!